Para este domingo 5 de febrero los amantes de Trail Running tienen una cita con las montañas de Dopo Corregimiento del municipio de Yotoco con la carrera Embera Trail. Para este domingo los amantes del deporte a campo traviesa tienen una cita en la zona rural del municipio de Yotoco con la Embera Trail Dopo 2023 y son varios los motivos para llegar a la competencia. A mi lo que me motivó fue los paisajes que realmente representan las montañas del municipio de Yotoco. Cuando ustedes llegan a 1800 van a ver todo el esplendor del Valle del Cauca, aparte de eso van a pasar por bosques, tiene pinera, digamos que el sitio se da mucho al deporte que hacemos y adicional el acogimiento que tuvimos con toda la comunidad de esa zona. De acuerdo a lo que ocurra el próximo domingo esta competencia se extendería a otros sectores rurales del municipio de Yotoco. Es la primera competencia, mantener la competencia así, en la misma zona no, vamos a estar rotando para que así mismo la gente vaya conociendo todo el sitio. Así se desarrollará la programación de la Embera Trail Dopo 2023. El 4 vamos a entregar kits y el 5 que en sí es la competencia van a disfrutar, esperemos que tengamos un día soleado porque adicional a eso no solamente para los participantes sino para sus acompañantes vamos a tener como un espacio donde ellos también se recreen. Para los niños tenemos un patio con juegos y para los adultos el speaker va a estar en movimiento para que ellos puedan interactuar también. Para la primera versión del Embera Trail Dopo 2023 serán dos recorridos que se disputarán por la zona rural noroccidental del municipio de Yotoco. La de 18K sale a las 7 y media de la mañana y el de 8K sale a las 8 de la mañana. La invitación es que el que no vaya a correr que suba a esta zona rural, que disfrute la carrera, no solamente eso sino que disfrute el espacio, disfrute el paisaje. Realmente es una zona que te ofrece algo muy hermoso, pues aparte de la montaña donde van a estar los corredores, digamos su cultura gastronómica, para que conozcan parte del café porque ya tienen también establecimientos de café, incluso el café, muchos cafés salen de esa zona. Entonces la invitación es para que suban, conozcan el territorio y pasen un día diferente. La Embera Trail Dopo será la primera competencia a campo traviesa del presente año que tendrá como sede al municipio de Yotoco. Uy, de Nortado Loaiza, CNS Noticias, Buga.